Comienza trabajando en Radio Barcelona, en la que presentó junto a Esperanza Navarro el programa matinal Música para el Aperitivo. En febrero de 1960 interviene en una adaptación radiofónica de Cirano de Bergerac. En ese mismo año pasa a Radio Nacional de Barcelona, en la que encarnó el papel de Mie Yang en el serial La mano izquierda de Dios. De la radio salta al teatro en 1946 con la obra Reinar después de morir, con la compañía de Alejandro Ulloa. A partir de ese momento su carrera artística sobre los escenarios se va afianzando progresivamente, con obras como El amor de los cuatro coroneles. El concierto de San Ovidio, 1962. De Antonio Buero Vallejo, Mariana Pineda, 1967. De Federico García Lorca, La Casa de las Chivas, 1968. De Jaime Salom, Adiós, Señorita Ruth, 1972. De Emlyn Williams, Anillos para una dama, 1973. De Antonio Gala, El día después de la feria, 1974. De Frank Harvey, Las Troyanas, de Eurípides, Solos en esta tierra, 1978. Fuente Ovejuna, 1981. Medea, 1983. De Eurípides o un enemigo del pueblo, 1985. De Ibsen, su carrera cinematográfica se inicia en 1955, con El Ceniciento, escrita y protagonizada por Miguel Gila. En los cinco años siguientes intervino en otras seis películas. Pero a partir de 1960 abandona su actividad cinematográfica en favor de la televisión y el teatro. Solo puntualmente volvería a ponerse ante una cámara de cine. Como cuando interviene en El Espíritu de la Colmena, 1973. De Víctor Erice. Es precisamente en 1960 cuando realiza su primera aparición en la pequeña pantalla. Presentando el programa Adivine su vida. DTV, al que seguiría Xcero da dinero y ayer noticia. Hoy dinero. En años sucesivos se convierte en uno de los más cotizados actores secundarios de televisión en España. Con continuas apariciones en las obras representadas en espacios como Estudio 1 o Historias para... No dormir, en 1953 inicia en Barcelona la que sería una extensa carrera de actor de doblaje. En papeles casi siempre secundarios. Diez años después, y hasta prácticamente su muerte. Estuvo ejerciendo esta actividad mayoritariamente en Madrid. Fue presidente de Apadema, la Asociación de Actores de Doblaje Madrileños.